En este momento rendiremos un emotivo homenaje a aquellos actores de doblaje que nos dejaron en el transcurso del año 2023. Yo soy Junter. Recordemos juntos los momentos mágicos que nos brindaron, las risas contagiosas y la manera en que sus voces dieron vida a personajes que se convirtieron en compañeros inseparables. Aunque en este momento lamentamos su ausencia física, celebremos la riqueza de su legado y la huella imborrable que dejaron en el mundo del doblaje latinoamericano. ¡Sí! Es un torneo de clasificación que estoy patrocinando y traerá a B luchadores de todo el país. Te habla tu amigo Don Cangrejo, el dueño del crustáceo cascarudo, donde trabaja nuestro gran amigo Bob Esponja. ¡Llegó la hora! ¿Cómo te atreves a manchar mi nombre de esa manera? ¡Todos los presentes tienen que dar diez mil vueltas al castillo del gran Cayo Sama! ¡Tendré todos los poderes del océano! ¡Y ni siquiera son las diez! Ahora, ¿quién de ustedes es el niño travieso que fue a meterse con el hombre sombra? ¡Cobu fue el último en nacer antes de que tú nos exiliaras a las lejanías! ¡Tú! ¡Dejaste que tu hija desplazara a un humano! ¡Y tuvo un hijo humano! ¡Mejor solo clavo una estaca en mi corazón! ¡Un segundo amigo! ¡Mi hijo no se llevó al tuyo! ¡Tú lo dejaste olvidado! ¡Eres mal padre! ¡Y de eso yo sé! ¡Descansa! ¡Haz! Sin tener el beneficio del alimento ni el agua, atrapamos a Slim antes y lo volveremos a hacer. ¡Exacto amigo! ¡Porque el mundo allá está repleto de peligro! ¡Repleto te digo! ¿Saben? Con lo que hay aquí me bastaría para abrir un supermercado. Esta es la vida cuando te es una hormiga. No hay tiempo para ver televisión o para ir al cine. ¿Qué hay de mano en la muerte, señor? ¿A qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué no tratar la muerte con cierta humanidad, dignidad y decencia y Dios perdona hasta con humor? ¡Sí, pero tengo que salvarte a ti primero! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡No te mueras! ¿Qué no lo sabes, campanita? ¡Yo te quiero a ti más que a nadie en este mundo! ¡No! ¡Hady! ¡En mi vida lo había oído! ¡Ese no es nombre cristiano! ¡Portosamente debes tener otro nombre! ¡Ese es el que te pusieron cuando te bautizaron! Y pensamos que cuando llegaras a conocer bien a Astro, ustedes dos se harían muy buenos amigos. La vida arruga la piel, pero no vivirla con amor arruga el alma. Me llamo Garou. He destruido a muchos tipos fuertes y podría decirse que me gustan los Kaijin. ¿Quieren verlo? ¡Atáquenme y los aniquilaré a todos! ¡Tomaré su lugar, anciano! ¡Seré el rey de Gotham! La fuerza que tengo ahora es cinco veces más poderosa que aquel día. No importa lo confiado que estés o lo fuerte que te hayas vuelto, no hay manera de que puedas vencerme. ¡Claus, hoy tuve un día de suerte! Mi cabello estuvo perfecto, almorzamos pizza de pan francés, y el viejo conserje de color me dijo, literalmente, ¡qué bien luces! ¡Tienes suerte! Sí, ese soy yo, y ya que estoy aquí no tiene nada que temer. ¡El hombre que salva al inocente! ¡El más temido del oeste que vale 60 mil millones de doblón dólares! ¡Sí, soy ese hombre! Soy el primer discípulo del río Sampaku, Kenichi Shirahama. No te atrevas a tocarle ni un solo cabello, o te vas a arrepentir de haber nacido. Aunque usted, no lo crea. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, ¡Por el poder de Grisskull! ¡Yo soy He-Man! ¡Otra vez frente a frente, Bosla y Jir! ¡Por última vez! ¡Otra vez! El camino más rápido hacia el emperador es por ese paso. Además, la pequeña extrañará a su muñeca. Tenemos que devolvérsela. ¡Llegó el momento de regocijarse y renunciar a sus falsos dioses! Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos. Por el poder de Grisskull, ya tengo el poder. Les puedo decir, hombre, gracias. Muchas gracias por todo el apoyo.